La excepción como criterio de noticiabilidad, que no está mal, es un criterio de noticiabilidad, pero es constante. Aquí ellas eran las juezas, van a ser las árbitras y tal, pero no vuelvo a encontrar una información que me hable sobre los arbitrajes, si los han hecho bien, si los han hecho mal, cómo se llaman, ¿vale? Entonces, damos la primera noticia y ellas van a ser árbitras, pero el único deporte que sepamos es que acepta a personas transsexuales en estos equipos. Y era categoría femenina. No los aceptaban en las masculinas. El domingo arbitrará por primera vez una mujer en la Liga. ¿Me puedes decir el nombre, por favor?